En La Plata, en Salta, que van a estar los nocheros Y el más cerquita, y el más cerquita Acá en la rampa Y claro, Pepsi Doritos, vamos a la rampa Acá estamos en la rampa, estamos con el ciruelete Unicef Que nos está haciendo compañía Aquí hay un montón de gente que está cercando Tenemos un montón de amigos que están colaborando con nosotros Así que dense una vuelta por acá En la calle Lavalle y Madero, acá la rampa de Pepsi Doritos Y acá tenemos nada más ni nada menos que el auto Por el cual participan todas las personas Que compren su entrada para venir a participar Y todos a los que estén colaborando acá en este evento de Unicef Pueden llevarse este auto cero kilómetro increíble Recuerden, lo que intentamos es que colaboren mensualmente con Unicef Llamando al 0800 10333 4455 Y en el Día del Niño, Miranda y Toddy Festejan con chicos y grandes Las marcas más divertidas de PepsiCo Nos proponen conservar la frescura, la inocencia y la alegría Ayudemos a todos los niños para que puedan ser felices En este día con Mirinda y con Toddy Estamos en la rampa, recuerden, Lavalle y Madero Acá hay un montón de gente esperándolos Y también en el back está Vero con una sorpresa Sí, buenísimo, porque acá ganamos todos Estoy en el back Swift Porque hoy presentando este back Está Swift Bocaditos de carne La manera más rica y alegre para comer carnes con nuestros chicos Les cuento que acá ganamos todos ¿Por qué? Porque todas las alivetes que pasen Las voy a hacer venir acá a la página de Swift Y me van a dar la virome Vamos a dejar esto acá Y vamos a... Bueno, voy a hacer firmar así como firmo yo Y cada una que pase y firme Les cuento Que van a tener un regalito ¿Por qué? Porque Swift va a mandar y donar a UNICEF Algo de plata por cada persona que pase Así que hoy acá Todos ganamos Vení, pasá por Swift Y fuís la carne márdica Para nuestros chicos Ahora sí nos vamos a un consejito de piñón fijo En vacunación Ahí va ¿Sabías que la vacuna contra el neumococo está incluida en el calendario nacional? Todos los chicos menores de 2 años la tienen asegurada Vacuná a tu hijo Entre todos Podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en la Argentina Es gratis Y está disponible en todos los vacunatorios públicos del país Gracias Piñón Muy importante ese consejo Y ahora mismo se viene otro proyecto Pero antes te quiero contar que UNICEF quiere agradecerle a SC Johnson & Son Porque SC Johnson & Son es una empresa familiar líder en cuidados del hogar Presente en Argentina desde hace 55 años Su programa de inversión social busca contribuir al desarrollo sustentable de las comunidades a través de iniciativas que promueven el bienestar en temáticas de educación, medio ambiente, prevención de enfermedades infecciosas, empleabilidad y calidad de vida Los hermanos Weinbaum Los hermanos Weinbaum Sí, los MDQ Es un taller de la educación de los niños, de las niñas, de los adolescentes Es con expresión artística Es un taller de fotografía Sí, de fotografía Porque los chicos van a mostrar cómo ven el mundo a través de este taller, ¿no es cierto? Y es algo maravilloso porque los ayuda justamente a incluirse Y ayuda a desarrollar su capacidad de expresión ¿Presentamos el proyecto? Claro, claro Vemos el proyecto que es... Mirá Sí, Eugenio, ¿se ha conectado con Chaco? No, no, no Ahí está Ciao, soy Giacomo Pirozzi Y estoy en la provincia del Chaco, en Argentina Y esto es IC Un laboratorio fotografico para niños De la Unicef Es sponsorizado por la Sony Mirá vos Che, Eugenio, ¿quién es este señor? Habla italiano, ¿no? No, japonés Hubiera jurado que es italiano Bien Él es Giacomo Pirozzi Un fotógrafo italiano ¿Viste? De Unicef Que viaja por todo el mundo para mostrarle a la gente cómo viven los chicos ¿Y qué hace acá en Argentina? Viajó al impenetrable chaqueño Para dar un taller de fotografía a los chicos y adolescentes wichis Fotos para los chicos, ¡qué flash! ¿Y para qué lo hace? No sé, preguntemos, ¿será él? Lo scopo principale de ISEED, el laboratorio fotografico, es que de dar la capacidad A los niños de desarrollar sus potencialidades Primero de todo el derecho a expresión Y luego todos los otros derechos Y luego la capacidad para los niños de reconocer las diversidades culturales Y también la equidad social Por eso la fotografía diventa un mezzo essencial, muy importante para los niños para expresarse Y para expresarse sus opiniones y mostrar el mundo, todo lo que hay alrededor de ellos Hasta allá me gustó muchísimo Sacamos fotos a los animales Después vimos los árboles Como tanto los algarrobos, los chañares Estuvimos sacando a la escuela, a la gente, a los trabajadores, a la huerta Y a los chicos Bueno, fue buenísimo Ah, entonces los chicos cuentan sus historias a través de las fotos Por supuesto Unicef realiza estos talleres en donde los derechos de los chicos son más vulnerados porque atraviesan Situaciones de pobreza, guerra o porque viven en lugares de difícil acceso Las cámaras de fotos sirven para valorar su entorno, su cultura, sus costumbres Y también para mostrar sus sueños y anhelos Las fotos que sacaron los chicos del impenetrable chasqueño van a recorrer el mundo entero En una muestra itinerante de la que ya participan más de 30 países Más de 30 países, ya que bueno ¿Y las cámaras dónde quedaron? Esto realmente es importante porque las cámaras quedan en el centro educativo Para que los chicos puedan retratar historias que vale la pena contar Mira, a ver Una cruz, una bandera El policía Eso es lo que retrataron los chicos, así se expresaron Eso es lo que quisieron dejar, esa imagen dejarla permanente Lo que expresa, lo que ellos quieren decir Su entorno, su cultura, sus costumbres Todo esto lo hace Unicef a través de estos talleres de fotografía Y aquí estoy junto a María José Rabal Especialista en comunicación de Unicef Quisiera María José que nos cuentes un poco más de este proyecto Y lo bien que le hace a los chicos Definitivamente, es una oportunidad para que los chicos puedan expresar su punto de vista A través de la imagen, además Mariana en este taller en particular Que lo hicimos con la Fundación Baldoco en una comunidad Wichi De los 20 chicos que participaron, solo dos habían sacado una foto en su vida Y la habían hecho con un celular Así que la verdad que generaron un espacio para que los chicos puedan agarrar una cámara Y mostrarnos cómo ven ellos el mundo Que acá en la pantalla de Canal 13 y la familia en su casa Puede haber como chicos de 10 a 18 años Nos cuenten su vida, la naturaleza, sus animales Y todas estas fotos, decían recién en el proyecto, van a recorrer el mundo O sea que el mundo también va a ser capaz de poder ver lo que ellos ven Y lo que ellos necesitan Porque una manera de expresarse a través de las fotos es decir lo que necesitan Lo que valoran, lo que quieren Exactamente, es la primer espacio en América Latina En el que los chicos están sacando fotos Así que junto con chicos de Pakistán, de Japón, de Rusia También van a conformar una muestra itinerante Que va a ir girando en todo el mundo Y compartiendo su visión de las cosas Y en general eso es lo que buscamos desde UNICEF Que haya más espacios para que la voz de los chicos sea escuchada ¿Entendés lo que dijo? Que era la primera vez que un chico agarraba una cámara de fotos Algo que quizás vos tenés más de una en tu casa, ¿no? Bueno, es la primera vez que vieron una cámara de fotos Y que pudieron retratar algo que a ellos les llamó la atención Esto es único Y es una posibilidad que le da UNICEF a los chicos Gracias a tu ayuda Muchísimas gracias María José Y vamos a repetir el teléfono Para que la gente también se pueda sumar a este proyecto Porque vos lo estás haciendo realidad Con tu donación 0810-333-4455 Vos podés hacer que estos chicos puedan tener Quizás un oficio el día de mañana ¿Quién te dice, no? Sean grandes fotógrafos Es una manera de seguir invitándolos A encontrar recursos para que tengan un futuro Muchísimas gracias María José Quiero decir que es importante que sepas Que con 100 pesos por mes Recién hablamos